Y hoy estamos aquí y quiero decirles a todos que ni será la primera, ni será la última vez, Livo, que seguramente vamos a estar juntos en un evento. Quiero que sepan que Progreso es su casa y como bien lo han dicho, el amigo quiere, pero aquí también tiene otro amigo que quiere. Entonces, evidentemente, en estos tiempos, si algo me ha dejado a mí la política, evidentemente es madurez. Yo no recuerdo en la historia de la política este tipo de eventos donde podamos ir juntos, dos aspirantes, y luego nos podamos ver con otro aspirante que también es amigo, que seguramente estará con nosotros pronto. Así es la política actual, al menos para Julián. Nos falta mucho por hacer, pero seguimos trabajando. Hoy Progreso es un progreso en desarrollo, un progreso con rumbo, un progreso con inversiones, un progreso con infraestructura. Ah, Progreso es el polo económico del Estado de Yucatán. Y no podemos dejar que toda la inercia del trabajo que hemos hecho junto con el gobernador Mauricio Vila se venga abajo. Yo siempre se los he dicho, es tiempo de progreso. Y es tiempo de los progreseños. ¿Me pueden explicar por qué en el ámbito político, por qué el progreseño se tiene que formar siempre en la cola? No, a Progreso se le tiene que dar el lugar que le corresponde. En Progreso las cosas están sucediendo para bien. ¿Por qué? Porque tenemos una comunidad trabajadora, gente honrada, gente honesta, gente que quiere salir adelante, gente que quiere ver a su municipio bien, gente que quiere ver a Yucatán bien. Pero también les quiero dejar claro que la gente está cansada de pelear en política. La gente que en política pelea, es la gente que se queda sin nada. Y le quiero decir a todos los progreseños aquí presentes, que por sobre todas las cosas, mi prioridad es y será el municipio de Progreso. No voy a permitir ni voy a fomentar rupturas de ningún tipo. Es simple, Progreso está encaminado, Progreso tiene un rumbo. ¿Volver a empezar? ¿Quieren volver a empezar? Y necesitamos llegar a donde no hemos llegado. Porque no hemos llegado a todas partes, no por falta de voluntad. Y se los repito, al final del camino en Progreso, es falta de recursos. Porque es lo que nos falta. Una persona arriba que diga, más para Progreso y para los progreseños. Y no estar esperando lo poco o lo mucho que nos llegue, como ha sucedido toda la vida, que gracias a Dios en los últimos años, hemos recibido un apoyo extraordinario del gobernador Mauricio Vila. Si no estaríamos en las mismas de siempre. Todo. Libo, síguele metiendo todas las ganas del mundo, cada uno desde tu trinchera. Te voy a acompañar a Valladolid, porque tenemos que seguir avanzando, porque Yucatán merece más. Lo dijimos hace mucho, y hoy se los recuerdo. Yo, como ustedes saben, pues a mí me gusta Rocky, y como ahorita casi no hay calor, pues le quiero dar un regalo al amigo Lingo, para que vaya a entrenar en la mañana. Eso.